bienvenidos amigos del canal bueno desafortunado no desafortunadísimo comentario de alba carrillo faltando el respeto a la mujer de jorge pérez y por supuesto a jorge pérez y a sus hijos y es que le estaba preguntando jorge javier desde el pinganillo a marta lópez y marta lópez hacia de redes reporteras en los exteriores de mediaset y bueno le preguntaba le mandaba una pregunta en relación a si lo habían hecho con protección y si habían usado protección para los para el tema en el sofá y bueno ella en vez de responder pues algo no sé irónico pero sin faltar el respeto pues decidió por tomárselo de cachondeo y decir sí claro si pasa algo te aviso y tú eres la madrina le dice a marta lópez no y ya luego se da cuenta de la metedura después de pata y ligero empieza a decir no es broma es broma es broma es broma a ver vamos a imaginarnos que esto no es un montaje por parte de jorge pérez y por supuesto de alicia menos vale ustedes os podéis imaginar o podéis empatizar con la cagada monumental de tener que ver eso de decir oye que se está rumoreando que mi marido lo ha hecho con otra que se supone que era su amiga y ahora está de cachondeo como diciendo que si me quedo embarazada y tiene un bebé que ella la madrina como que van a ser pareja en fin una frase totalmente desafortunada que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie en los comentarios así que abrimos debate en los comentarios por favor deja vuestros comentarios como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo y deciros que no va a ir al poli ella ha dicho que todo lo que dice lo dice de frente que no le gusta el tema de los polis y que al poli de luz no va a ir otra cosa es que vaya al de luz pero el poli en un principio no va a ir así que nada amigos nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y y y y y y y y